Hoy presentamos Iguacic Bar. Hola, todo un uruchurto sudando, Ala. ¿Qué diría mamá si me vieran estas? ¡Qué calamidad que se haya esfumado la fortuna familiar! Y me tocó trabajar en esto de la guaquería y la paleontología, Ala. Y yo ya estoy mamado de este abaniqueo. ¿A usted le falta ritmo, carabalí? Ustedes solamente entienden el ritmo para bailar, pero para trabajar nada, ¿no? Yo no soy carabalí, yo soy lucumí. ¡Eso es exactamente lo mismo! Bueno, Tarzán, ¿cómo va la excavación, Ala? ¡Encontramos esta vacía! No, Tarzán, esto no tiene ningún valor. Esto es del siglo IX de nuestra era. Es de la cultura pachecuna. ¡No sirve para nada! Necesitamos el hueso, maestro. ¿Cómo le parece este hueso? Este hueso pertenece a las colonias. ¿Al periodo de la colonia? No, hombre, Tarzán. Al asadero de las colonias. ¿No ve que esto es un hueso de pollo, pendejo? O a propósito, porque usted siendo blanco, habla, musita, emite sonidos de esa manera tan chocuanada. Es que mis papás eran unos contes ingleses y me dejaron tirado en Bahía Solano. Con razón le dicen, Tarzán, lo dejaron abandonado con esos salvajes. Es la misma historia de Edgar Rice Burroughs. ¡Ey, ey, Totos, venga! ¡Ay, es un dinosaurio! No se abroto a Tarzán, ya que el paleontólogo soy yo. ¡Ese no es cualquier dinosaurio! ¡Ese es un chipchosaurio! Buenas tardes, Bea. Me llamo Agamemnon Muentes. Vengo por lo del concurso. Mire, yo soy un viejo bien saboroso. Como la pianola me queda bloja, soy dicharachero y govial. ¿Dicharachero? Demuestre, a ver. Usted ve que yo tengo muy mal aliento, ¿no? ¿Y por qué será? A ver. Es que se me poposearon debajo del puente. Mire, señor. Necesitamos un viejo más globalizado, más de mundo. Y sobre todo menos simpático y jovial. Detesto a un viejo simpático. ¡Qué onda, gente! ¿Cuál es su gracia, viejo hippie? ¡Que nunca me he sentido viejo! ¡Yo soy de mente abierta! Usted está irrespetando la institución del viejo. Un viejo debe sentirse orgulloso de ser viejo. Y no queremos un viejo de mente abierta. Queremos un viejo de mente senil, si acaso. ¿Me oye bien? ¡Lo escucho perfectamente! No se diga más. Si escucha perfectamente, queda eliminado. ¡Siguiente! ¿Usted qué hace trotando y en sudadera? Yo soy de los de la teoría de que uno empieza a envejecer cuando pierde elasticidad. Miren de lo que soy capaz. ¡Qué ridículo es, hombre! Un viejo no debe huirle de esa manera a la muerte. Debe esperarla en su casa, enfermo, maldiciendo su suerte. Yo no soy así. Yo hago yoga, hago jogging. Hago el amor como un hombre de 45 años. O como tres muchachos de 15 años. Orino perfectamente. En sucio a la hora precisa. Exactamente dentro de 30 segundos. Salga de aquí antes de que sea demasiado tarde. Es que el viejo que nosotros queremos no se inscribiría en este concurso. No creas, mira qué buen viejo. Incluso huele a formol. Vengo para inscribirme en el concurso de viejos. Solo hay un problema, señor viejo. Me parece que usted ya está muerto. No, ni un viejo. ¿Será que se nos acabaron los viejos? Es que en Chipchombia es muy difícil llegar a viejo. Don Martín, don Santiago. Me da pena, pero no sé por qué buscan otros ancianos. Si yo soy su proveedor oficial de viejos. Mire mi portafolio. Son todos del Centro de Desarrollo Comunitario. Mire vieja, a nosotros no nos interesan los viejos que usted representa. Viejos bonachones, buenos para nada. Y congregados en un Centro de Desarrollo Comunitario. Eso va en contra de la vejez. Un viejo no se desarrolla. Un viejo decae. Necesitamos un viejo que... Maldita taxista. Vieja bruta. Definitivamente las mujeres son inferiores a la... Las mujeres deben estar en chancletas, embarazadas y esperando al marido, carajo. Bájeme el paquete, Tarzán. ¿Viste? ¿Qué tal te parece ese? Cállate. Esto es mejor que la primera sinfonía de Brands. El señor no puede seguir. Una sociedad que solo produce muchachas de servicio y porteros... ...está condenada a desaparecer. Traigo aquí el eslabón perdido... ...que explica comportamientos primitivos como el suyo. Permiso. Ese es Santiago. Viejos como él son para quererlos. Viejos como él son para adorarlos. Hay que conocer a ese viejo. Pero no solo por el viejo. A mí me interesa a este viejo por su edad. Pero me carcome saber... ...qué se trae este viejo entre sus arrugadas manos. Un chipcho sabrio. Un exponente de los habitantes de este país en el Mesozoico. Aquí se explica todo, maestro. Esta espantable criatura... ...es el génesis de nuestra podredumbre... ...que nos identifica como raza. Mire. Huesos en forma de serrucho. Costillas en forma de machete. ¿Y cómo me parece este diente en forma de mataganado? Es que si la historia no nos explica por qué somos así... ...la prehistoria puede que lo haga. Acerquémonos más para oír a este viejo. ¿De qué se tratará esto del chipchosaurio? Pregúntale al celador que tenés al lado. Y con este hueso en forma de metralleta... ...colminamos un trabajo arduo de seis meses. Ahí lo tiene. Quedó perfecto. Tan bien conservado como estas momias chipchas. Es que parecen vivas, carajo. ¡Maldita sea! Se reventó el chipchosaurio, la... No, 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 no. Éxelos tranquilos. Me cayeron en gracia. Sobre todo el mechiflojito ese y la momia antropófaga. Parecen del Cretacio, carajo. Doctor Ruchurto, el país tiene que conocer este descubrimiento. ¿El país? ¿Cuál país? Aquí no hay país, hombre. La gente está pendiente de las pendejadas de la farándula. Pero el mundo tiene que saber esto. Convoquemos a la presa internacional. Y a petición del bello público tenemos imágenes de nuestro crédito internacional y su novio en Miami. ¡Qué tierno es el amor! ¡Qué bella es Rakira! Y ahora pasamos a nuestra sección de noticias series. ¡Qué jartero! En el Museo de Historia Natural se hace el anuncio oficial del descubrimiento del chipchosaurio. Tenemos en directo... ¡Un momentito! Última hora. Otro triunfo de chipchombia en el exterior. El de Satiros Brilla está en la banca del partido Palmeiras Santos. ¡Ah, que se acabe ese partido rápido! ¡Ah, para ahí donde la buburú va! ¡Me orgullo! ¡Un chipchombiano en la banca de uno de los más importantos equipos! ¡Siga, Claudia! Sí, pero ustedes los locutores, ¿por qué tienen que gritar? Les contaba que el desconocido paleontólogo Dr. Urruchurto ha convocado una rueda de prensa. Adelante del discote. Claudia, importantes revelaciones se han conocido aquí. El Dr. Tenisto Clesupoli... Atención. Y no solo Rakira. También a Riobel se le vio muy acarameladita en un restaurante de comida peruana con el hijo de Fujimori. Tenemos las imágenes. ¡Ay, tan grotesca se a Riobel! ¿O sea que usted cree que toda la barbarie de esta republiqueta se puede explicar con base en el chipchosario? Téngalo por seguro. Esperamos que la comunidad internacional nos ayude con ingentes recursos. Porque lo que es este país está pendiente de puras pendejadas. El destiempo. De la púa dice... Me siento manoseado. Pero me gusta. El culebro está lleno de culebras. Washington Post. Fósiles pueden revelar las causas de los males de Chipchombia. New York Times. Increíble. Científicos chipchombianos descubren importante hallazgo. Cien nuevas clases de dinosaurios. El lenguazake mirro. Rakira me gusta como guisa. Cocina delicioso. Gali Galeano es una mujer. Es en realidad Magali. Pero ¿cómo así que no van a excavar más Tarzán? Doctor Urruchurto. Nosotros no seguimos trabajando en estas condiciones. El negro boleando garlancha. El negro sudando. Y al negro no le pagan. Pero si usted ni siquiera es de color. Desagradecido, Sala. Váyanse con sus barretones a otra parte. No, este proyecto se fregó. Aquí solo le paran bolas a Pataloyo. Las Naciones Unidas han decidido apoyar esta investigación para saber por qué ustedes los chipchombianos son tan salvajes. Aquí tienen todo el dinero que haga falta para que completen su trabajo. Deben entregar un documental para que todo el mundo comprenda lo de falta que fue la era mesozoica en Chipchombia. Para esto contarán con Spielberg. Necesitamos saber por qué existe gente como ustedes. No solo en este país, sino diseminados por todo el mundo. Hoy, gran estreno de Paseando con Chipchosaurios. Dirigida por Steven Spielberg. Steven Spielberg, en asociación con Temístocles Uruchulto Producciones, Martín de Francisco Miniproducciones y Santiago Moura Entertainment Inc., presenta... ¡Paseando con Chipchosaurios! Espantables y aterradoras criaturas ya habitaban estas malditas e inhóspitas tierras en la era mesozoica. Salvajes y tenebrosos saurios eran los dueños de las altiplanices chipchombianas. Uno de los más crueles y sanguinarios atacaba siempre por la espalda, solo para verlos sufrir. Era el Santiago Noreasaurio, o el Terópodo, que torturaba a sus víctimas en el día y las curaba en la noche para volverlos a torturar al día siguiente. Este es el Martindópodo, un herbívoro que vive con su manada incluso hasta los 50 años, cuando pesa más de 70 toneladas. Es muy apegado a la madre. Era considerado el parásito de todos los dinosaurios. Atacaba feroz, si se metían con la familia. Al parecer, las gallináceas son una involución de este animal. Se extinguieron porque nunca se apareó. Pero este par no eran representantes de los saurios más respetados. Los presidentodontes, subespecie de tiranosaurios rex. Estos saurios, rapaces, husmeadores y saqueadores, se creían los dueños de los vastos territorios que controlaban. Y en realidad, lo eran. Vemos al pollo saurio. El saurio más viejo y el más saurio. Por eso se dice que más sabe el pollo por viejo que por saurio. Este saurio era un animal de cuidado. Con un coletazo, era capaz de doblegar a un apatosaurio. Este saurio puso a pensar a la prehistoria. Me tengo que ir. Tengo unas muestras en algún club. A pesar de provenir de familia de Iguazodontes y de las planicies de Amagá, subió por la meseta kundiboyacense hasta llegar a lo más alto. No hacía sino repetir, si se puede, si se puede. Y pujaba constantemente. Hasta que un día, lo pudo hacer. Y si se pudo. Se hizo encima de los Iguazodontes. Vemos al Cínicodonte. Pintoresco y simpático animal, pero al fin y al cabo, animal. Todo lo hacía de espaldas. Aquí lo vemos ignorando a un grupo de traquetodontes y mafiosaurios que juegan con él. Gustaba de pelear con el funesto Regulosaurio. Hijo preferido del Sontisaurio o Carcajodopus. Este último era un animal que se arrepentía hasta de arrepentirse. El Regulosaurio daba dos fieros pasos hacia adelante y luego mansamente daba cuatro pasos hacia atrás. Fue el peor Presidentodonte de todo el Mesozoico. No por él, sino porque fue el último. Y cada uno era peor que el anterior. Los Presidentodontes regían los destinos de los Iguazodontes. Horrendos, grotescos, sumisos y poco productivos animales que se reproducían como conejosaurios. El Indio Peinadonte era una subespecie de Iguazodonte venido a más. Uno de ellos era el Soachadonte, animal que se alimentaba del árbol de borrachero, cuando no del borrachero mismo. Calculaba cada movimiento y se le veía a veces rodeado de Presidentodontes, que le hacían el foo pero que a la vez le temían a este calvosaurio. Se dice que el águila calva procede de este prehistórico y peligroso animal. Otro Iguazodonte célebre fue el Pambelayactus, animal de oscuro tono y con las mismas mañas etílicas del Soachodonte. Era capaz de tumbar a un Martindópodo de un solo mangaso. La especie más terrorífica de Iguazodontes eran los Farandulodontes, inútiles pero muy populares. Eran saurófagos. Se devoraban a sí mismos con mucha crueldad. Observamos a un amargariosaurio devorando a un tomillosaurio. Impresionante lagarto de cabeza descomunal, pero deliciosa. El más popular de todos era el Barontodonte. Fácilmente irreconocible por su cara cuarteada. Tenía la virtud de reunir la mayor cantidad de Iguazodontes sin ningún propósito productivo. Emitía horrorosos sonidos que hacían temblar a todos los saurios. Se le oía decir... En las reuniones del Barontodonte no podía faltar Charisaurio o Encefaloplanchosaurio. Era de cabeza pequeña y plana. Sus chiquiros ahuyentaban hasta los mismos Iguazodontes. Un ejemplar en magnífico estado fue encontrado en las terrazas de Girardot, lugar del que los científicos salieron corriendo por la cantidad de moscos que pululan en esa horrenda planicia. Los Iguazodontes se mantenían pésimamente informados gracias al... ¡Penecefalosaurio! ¡Atención! ¡Atención! Este falo sagrado de la comunicación se mantuvo tanto tiempo al frente de los medios que los mismos dinosaurios decían que era un dinosaurio. Gran amigo del pollo saurio. Juntos, eran un dinosaurio. Era un Iguazodonte muy apreciado hasta que antes de un concurso de reina cuajas, se revolcó en un amasijo de carroña rosada, tiñendo su grotesca piel y su cartilaginoso copete del detestable color. Razón por la cual, los demás saurios lo despreciaron. Solo el varón todonte le tiende la mano y se la deja marcada en su grotesca cara. Los concursos de reina cuajas eran eventos que aglomeraban a Iguazodontes, Presidentodontes y Traquetodontes, en los cuales apreciaban a hermosas pero interesadas reina cuajas para aparearse con ellas. Los Traquetodontes y Mafiosaurios usualmente ganaban estas competencias. Y disponían de las reina cuajas a voluntad. Luego de disfrutar de las reina cuajas, los restos de estas bellezas eran entregadas a los Lavaperrosaurios. No todos los saurios eran terrestres. Había siniestras serpientes aladas, la peor de todas, la Panelaterodáctil, que se abalanzaba sobre su víctima para dejar caer su pérfida lengua. Era extravagantemente espantosa y espantosamente estrambótica. Vemos cuando ataca a una indefensa reina cuajosauria. Juan Harvey Stegosón. Esta espeluznante criatura de los llanos orientales era tan horrenda que no quisimos saber en este estudio si era herbívora, carnívora, si era o no era. Todos los científicos eluden investigar a esta espantosa bestia, pues el paleontólogo que la descubrió está internado en el Instituto para el Sistema Nervioso Clínica Montserrat. Los Velociraptor, cruel especie de amponcitos que lo robaban todo. Eran carnívoros, eran herbívoros, eran ovívoros, eran hasta miertívoros. Se daban en todas las clases sociales, pero sobre todo en las clases antisociales. Desde los modestos Chipchoraptors hasta el Parlamenraptor, pasando por el Alcantarilla Raptor o Moreno Descaradonte, pero tenía una virtud. Soy amistoso, soy simpático y soy gracioso. Eso solo le parecía a él, y al Martindópodo, y al Santiago Norreasaurio. Porque para los demás saurios, sobre todo para el presidente Odonte Pollosaurio, era solo un molesto payasauro. Pero ¿cómo se extinguieron estas formidables y a la vez malditas criaturas? Surgen varias teorías. El impacto de un meteorito. ¡No! ¡Eso está descartado, Bala! Ya lo sabía. Solo los estaba probando. Otra teoría fue una glaciación. Que no es posible en este mosquero de boñiga fresca tropical y sin estaciones. Más bien fue una desglacia. Una desglaciación. Todos se devoraron unos a otros. Vemos el momento en que el Santiago Norreasaurio se abalanza sobre el cuello de su aparatoso amigo, el Martindópodo. Los velociraptos atacan por doquier. El Pollosaurio se traga al Penicefalosaurio como si fuera un indefenso chorizo. De esa manera, los reptiles perdieron el control de la tierra. Pero no todo se destruyó. Los genes de la maldad quedaron presentes en cada roca, cada árbol, cada chirimón, cada guama, cada cucaracha, en cualquier rincón que albergara una manifestación de vida. Hasta allá llegó la energía monstruosa de estas vitandas criaturas. Hasta perpetuarse a estos nefastos días. Somos nosotros, indefensos testigos de un progresivo e incontenible caos. ¿Cómo es posible que aplaudan ante esta realidad horrible? ¿Y dónde están todos sus inmundos compatriotas? Es que están todos en los malditos premios de amarga ríos de tinta, país de los mil demonios. Esta gente no quiere conocer su historia, ni su prehistoria. Lo mejor que se puede hacer con este país es emigrar. Que se los coma el marrano. Voy a informar de esto al mundo. Ahí está pintada la cleva estola. No conocen su historia, carajo. Y guasodontes. Voy a ponerlos en su sitio. No, un científico, una persona prestante no puede entrar a este sitio. Hay que ser actor, o extra, o incluso un maldito locutor. Ya me van a oír. ¿Viste? Él sí es el viejo del milenio. Él solo va a derrotar la mediocridad de la gente. ¿Y el premio al peor chisme de farándula es para? Nunca supimos más de ese viejo. Es que se metió en la boca de la loba. Hace unos días estuve en la entrega de premio. Por cierto, me gané el premio al mejor presentador. Y me encontré con esta sorpresa un paleontólogo y humorista. Con ustedes, nuestro nuevo comediante, el viejo, sabroso, temizocles Urruchul. ¿En qué se parecen un ronalayasosaurio a un bebesaurio? ¿En qué los dos van para payasosaurio que se las pelan? Hasta el viejo del milenio se entregó a la estulticia nacional. Vaya, vaya, Santi. Esto no tiene arreglo. ¿Hasta cuándo vamos a repetir esa frase? Sí.